Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, me voy a olvidar Mujeres en mi vida hubo que me quisieron Pero he de confesar que otras también me hirieron Pero de cada momento que yo he vivido Sé que sin perjudicar el mejor partido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y casi fiel en el amor Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, me voy a olvidar Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidar, me voy a olvidar Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un truán, soy un señor Y casi fiel en el amor Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador La maleta en la cama preparando tu viaje Un billete de ida y en el alma coraje En tu cara de niña se adivina el enfado Más que te enojas quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas por un desengaño Por una aventura que ya he olvidado No quieres mirarme, no quieres hablar Por orgullo está herido, te quieres marchar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado No puedes llevarte Si me dejas no vale 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 Me parece muy caro El precio que ahora yo te voy a pagar Deja todo en la cama y háblame sin rencor Si me dejas no vale Si yo te hice daño Si yo te hice daño te pido perdón Si te he traicionado no fue de verdad El amor siempre queda y el momento Si me dejas no vale 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 Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llevar Si me dejas no vale 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 Me parece muy caro el precio que ahora yo te voy a pagar Si me dejas no vale 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 Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llevar Quiero enseñarte un camino en el mar Un lugar donde nadie ha podido llegar Donde el viento es amigo La brisa un suspiro Que abraza tu cuerpo pequeña al pasar Quiero que tu me acompañes mujer Que mi canto amanezca dormido en tu piel Y decirte al oido sin miedo al olvido Mis versos queridos, mis versos de ayer Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto mi barca vacía de amor Escribir en la arena mi llanto y mi pena Dejar que las olas borren mi dolor Quiero que tu me acompañes mujer Que compartas conmigo tu vida y después Cuando el viento en otoño acaricie tus hienes Estar juntos y unidos iguales que ayer Quiero enseñarte un camino en el mar Un lugar donde nadie ha podido llegar Donde el viento es amigo La brisa un suspiro Que abraza tu cuerpo pequeña al pasar Quiero que tu me acompañes mujer Que mi canto amanezca dormido en tu piel Y decirte al oido sin miedo al olvido Mis versos queridos, mis versos de ayer Quiero que tu me acompañes mujer Que mi canto amanezca dormido en tu piel Y decirte al oido sin miedo al olvido Mis versos queridos, mis versos de ayer Quiero que tu me acompañes mujer Que compartas conmigo tu vida y después Cuando el viento en otoño acaricia tus hienes Cuando el viento en otoño acaricie tus hienes